Bueno, en cuanto a lo otro que me preguntaste, por la eterna parranda, pues yo hubiera querido hablar con Diomedes Díaz. La única razón por la que eso no sucedió fue porque él no quiso. Él no quiso hablar conmigo y no lo quiso hacer porque me imagino que supuso que al hablar conmigo hubiese tenido que internarse en algunas áreas incómodas que a él no le interesaban, ¿no? Sí, sí, claro. Pero fíjate, a mí no me interesaban ninguna de estas dos alternativas. A, lincharlo, o mejor, someterlo al linchamiento del público. No me interesaba. B, deificarlo y someterlo a la glorificación del mismo público. Ninguna de las dos cosas me interesaba. Yo solo quería contar la historia de un ser humano complejo cuya vida, para bien y para mal, marcó un tramo fundamental de la cultura popular de nuestra región y del país en general. Claro, claro. Mire, mire lo que tengo aquí. ¿Sí se acuerda? Sí, esa es una crónica que yo hice. El testamento del viejo Emiliano. Me gusta cómo comienza. Usted va al aeropuerto El Dorado a buscar un amigo y va con una amiga y el viejo Emiliano se la quiere quitar. Se la enamora ahí de frente. Sí, el viejo Emiliano era así, era un hombre absolutamente desparpajado. Un hombre que no conocía, no conocía la, digamos la, no se, no se autocontrolaba, no tenía autocontrol. Era muy galante, ¿no? En esa época se decía galante, pero ahora me imagino que ya la gente no... El mundo cambió y ahora eso es visto de otra manera, ¿no? Yo eso lo conté de manera tan inocente, un jugular campesino, que finalmente no era irrespetuoso. Él era... Así eran los códigos de su época, ¿no? Pero bueno, en realidad, el énfasis de esa crónica no está en esa escena del aeropuerto donde yo lo conocía. Es que ahí es donde usted decide de pronto que se podía hacer una pieza literaria. Exactamente. Sino en la forma en que el viejo compaginó ciertos elementos de su vida que fueron determinantes en su personalidad. como el acerenciamiento con la tierra, era un hombre acerenciado con su entorno, como su amor por el canto y su soberbia musical, porque era un tipo tremendamente soberbio, ¿no? Era tremendamente creído. Era un tipo que se creía, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto. Era un ego bastante elevado. Sí, tenía un ego monstruoso. Es un tipo... Imagínate, en mis notas soy extenso. A mí nadie me corrige. Ahí está diciendo, está diciendo, a mí no me corrige Lorenzo Morales, a mí no me corrige el que está oyendo esta canción, a mí no me corrige el que la graba en el estudio, a mí no me corrige el que la cantó y la volvió famosa, a mí no me corrige el Espíritu Santo, no me corrige Dios. Es un tipo tremendo, ¿no? Y hay una cosa, Mauri, que me parece clave en esa historia, y es que cuando yo la escribí, yo siempre me pregunté cómo explicarse que una canción... Oye lo que te voy a decir. Una canción absolutamente parroquial. Una canción que además tiene versos cifrados, que solo puede entender alguien que hubiera nacido en la región. ¿Sí? ¿Cómo esa canción tan local, tan de nosotros, terminó volviéndose tan universal? ¿Cómo esa canción que nació para ser cantada por cualquiera de nuestros campesinos, bajo un palo de mango, allá en la Guajira o en el Cesar, terminó siendo cantada por la orquesta sinfónica, terminó siendo grabada por la orquesta sinfónica de Francia, por Paloma San Basilio, por Plácido Domingo, por una orquesta sinfónica de Pittsburgh en Estados Unidos? ¿Cómo diablos se dio ese fenómeno? Entonces... O sea, pero Carlos Viga ayudó mucho ahí, ¿cierto? No, no, no. Antes de eso ya... La habían versionado bastante. Bueno, también debí mencionar a Carlos, por supuesto, ni más faltaba, ¿no? Carlos le dio a la canción una segunda vida, ¿no? Una segunda vida. Él también jugó un papel definitivo. Pero bueno, la canción tiene casi un siglo. Es una canción vieja, ¿no? Sí, por supuesto. Y sin embargo, tú se la puedes poner a un muchacho de 13, 14 años y la tararea porque la ha oído. La canción hace parte de nosotros. Y la magia, de pronto, es la música que tiene. La música que es muy hermosa. Yo creería que tiene una tonada en tono menor. O sea, sus tonadas, su melodía, mejor, su melodía en tono menor, la convierte en una pieza un poco distinta. Una pieza que tiene una gran dinámica. Se siente viva esa pieza, ¿no? Es una pieza que se siente viva. Pero por otro lado, si uno se pone a analizar el estribillo de esa canción, uno dice, caramba, los dos versos que conforman el estribillo de esa canción constituyen, para mi gusto, una radiografía del espíritu de Colombia a lo largo de su historia. Colombia se sintetiza en la frase que dice el viejo Emiliano ahí. Me llevo a él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Porque aquí nos hemos pasado nuestra vida republicana aplicando el estribillo de la canción. Todo el mundo cree que hay una vaina, entre comillas, y que esa vaina se acaba cuando yo me lleve al otro o el otro me lleve a mí. Es decir, no podemos estar en el mismo espacio. No podemos convivir. No podemos decir, la vaina se acaba dándonos un abrazo. No. Me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Entonces, es una canción que tiene una gran pugnacidad. Y esa pugnacidad la convierte en una pieza profundamente colombiana. Profundamente colombiana. ¿Sí? Pero además, te digo una cosa. A propósito del viejo Emiliano, que bueno, ahí me lo mostraste. Es el personaje más... El personaje con el que más me conecté a lo largo... Con el que más me he conectado hasta ahora a lo largo de mi vida. Personaje increíble. Increíble. Con una gracia oral única. Y con una gran malicia... Esa picardía que todavía viejito se la veía a la picardía que tenía. Total, total. Mira, para mí el viejo Emiliano es autor de las coplas más perfectas del folclore vallenato. En todos los tiempos. No están en la gota fría. Están en otra canción del viejo Emiliano, que se llama Con la misma fuerza. Uno oye... Es más, te la voy a cantar. ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice esa? Ya te la voy a cantar. Mira, uno oye esa copla... Y te juro que no exagero. Esas coplas que ahora mismo te voy a cantar hubieran podido ser firmadas por Quevedo. En serio, así de simple. La canción se llama Con la misma fuerza. Es una canción donde él le canta su propia madurez. Cuando ya él se está haciendo viejo, la gente le empieza a decir viejo. Y mira, mira, mira estos versos. Dice su letabaquero, el hijo de la vieja Sara. Me dicen que yo estoy viejo, pero no estoy viejo nada. Estoy como una naranja, viviendo a sol y sereno. Recibo los aguaceros, prendido del mismo ramo. Y aunque se estremezca el palo, nunca arrastro por el suelo. Eso es bellísimo. Sí, sí, totalmente. Es sencillamente hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!